El sector Arnés es uno de los componentes de Zona Franca que han tenido buenos resultados en las exportaciones. En el primer semestre se registran más de 300 millones de dólares. Asimismo, el sector puro está generando plazas laborales, generando más de 24 mil empleos. Una dinámica de crecimiento y exportando también vehículos a todas partes del mundo. El otro factor también que está en la industria ectomotriz es que ya Estados Unidos, a pesar de la situación económica que está, pues supuestamente dicen algunos economistas que hay recesión económica, el presidente de los Estados Unidos dice que no hay recesión económica, pero hasta el momento las ventas de automóviles han seguido sus ventas, su crecimiento, y eso ha generado que en el primer semestre se hayan superado más de 300 millones de dólares en exportaciones de componentes automotrices para México y también parte de Centroamérica y Europa. El otro sector, ¿verdad?, es los puros que podríamos decir el que genera también bastantes plazas de trabajo en este link, ¿verdad? Se ha incrementado el consumo también porque, bueno, pareciera algo contradictorio. Cuando estaba el COVID-19, tal vez como muchos trabajadores o la gente de Estados Unidos, en Europa, estaban en sus casas, entonces parece que este tiempo que tuvieron en sus casas, el puro, ¿verdad?, parece que vino a ser parte también de lo social de la gente, pues ahí empezaron a consumir mayores puros. Ortega agrega que los call centers también se han convertido en una fuente de empleo. A la fecha han generado unos 2.000 nuevos empleos. En el call center, pues hay más de 12.000 trabajadores y trabajadoras en el call center, pues, y como habíamos dicho, en este primer semestre se generaron más de 2.000 nuevos empleos, ¿verdad?, siendo un sector también muy dinámico en vista, pues, que también han agarrado mano de obra, ¿verdad?, calificada, algunos profesionales que hablan inglés, ¿verdad?, lo han agarrado estos call centers, pues, y se espera también de que en los segundos semestres, pues, también, a pesar de haber cumplido con más de 2.000 nuevos empleos en el sector call center, se sigan contratando a gente, ¿verdad?, profesionales. Noticias 12, Darlen Tellez.